Suelta, te beba, sin conmigo te va, no te vas a revertir, sabes que vamos a huir Una, dos y a tres, le gusta el perreo, combina el faranuleo, si la veo, me la va a comer Es la dueña de mis sueños, la que despierte en mi pecho, la que me dice al oído, nunca me dejes de amar Te ama cabra, agarra pa' darte tabla, te ama cabra, agarra pa' darte tabla Y ese es más, ese es más bellaca, son ellos mismos ¡Vamos! ¡Voy like music! Eso es like music Ando maquineando un plan, motel y champán, yo te quiero brava y suelta Ando maquineando un plan, motel y champán, yo la quiero brava y suelta Ando maquineando un plan, motel y champán, hacemos lo grabamos pero en cámara lenta Yo la quiero brava y suelta She wanna only sex on a ma, she wanna only sex on a ma Bella, bella, usted me pone rabioso, nunca se precavida que vengo bien peligroso No me digas celoso Y hoy día nos mueja, llevamos la noche entera, nos perdemos en el duelo, vamos a romper el suelo Tú y yo, tú y yo, viene viendo el control, tú y yo, viene viendo el control Tú y yo, tú y yo, viene viendo el control Uno, 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 uno ¿Te vuelve mañana a las dos de aquí? Diego Estamos muy listos papi, no estás loca Coming out, I'm out, aight I'm out I'm out I'm out I'm out